Enriquece a las empresas telefónicas. Usted ahora cuando llega a un aeropuerto, ve un gran afiche publicitario que dice acuérdese de llamar a su familia, le están esperando. Bien, porque la materia prima es la llamada que vamos a hacer a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Esa es la materia prima que enriquece a los grandes conglomerados de la comunicación. No nos olvidemos que cuanto más comunicamos, más estamos enriqueciendo a algunos conglomerados. Y para terminar, quiero también insistir en este aspecto de que esta, digamos, democratización de la información produce una dispersión, una especie de diseminación o difuminación de la información, una fragmentación. Hoy día nos alimentamos o nos informamos a base de fragmentos muy cortos de los que Twitter es quizá la caricatura.